Bueno, y ya la última, ya se acaba la jornada, ¿vale? Con Raquel Dávila y con José Martínez, a ver si me los pinchan por aquí. Hombre, José, hola, Raquel, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. Bueno, tengo que decir, antes de nada, que José tiene un canario que a veces en las videoconferencias hace unas apariciones estelares. Sí, sí, sabe que... No, ahora mismo está tranquilo, no le menciones, no vaya a ser que aquí ahora se pongan todos los animales, que entre el gato, el canario... No los menciones, no menciones al diablo, por favor. Vale, 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 nada, nada, estoy tranquilo. Así que de momento, oye. Raquel no, Raquel está en un entorno más silencioso, no oiremos canarios, ni lemures, ni nada, nada, todo tranquilo, todo bajo. Bueno, pues el bático lo tengo yo. Os dejo que nos habléis de vuestra magia de visualización de datos, así que con todos vosotros, Raquel Dávila y José Martínez. Adelante, chicos. Bueno, pues, primero ahora a todos y antes de nada nos vamos a presentar. Yo soy José Martínez, como podéis ver, soy aquí Senior UX y también Visualización de Datos. Y, bueno, mi compañera Raquel, si quieres, presentate tú bien. Y, más que nada, pues, no vayas a que me dejes algún puesto por ahí y luego me... No, hombre, no. Soy Raquel Dávila y soy analista digital y cerreo en FLA 101. Y os vamos a hablar de Dashboard. Sí. Nosotros al principio, sí, éramos, bueno, sí, Visualización de Dashboard, nosotros éramos, para así decirlo, dos almas perdidas, que Ricardo nos unió y nos dijo, oye, vamos a hacer un proyecto también de Visualización de Datos. Y dije, a mí me interesa todo lo que tiene que ver con Visualización de Datos, no veo una apuesta para futuro. Y, bueno, primero os va a comentar mi compañera Raquel, porque aquí vamos a hacerlo bastante, muy basado en el proceso que hemos seguido nosotros. Va a comenzar ella y os va a explicar todo cómo se están los datos y demás. Así que vamos a meternos ya directamente en manera. Sí. Os voy a contar qué es un Dashboard y cómo vamos a plantearlo y por dónde empezar a ejecutarlo. Para empezar, un Dashboard es un cuadro de mando donde vamos a representar gráficamente datos para comprobar el comportamiento de la empresa. El objetivo del Dashboard es mostrar información que nos aporte valor para poder sacar insights y tomar decisiones con ella. El Dashboard, además, debe ser claro y estar bien estructurado para que quien lo reciba pueda, de un solo vistazo, detectar alarmas de ineficiencias y puntos de mejora. Esta es una frase que me gusta mucho de Al Salloway, que dice que las visualizaciones actúan como una hoguera alrededor de la que sentarnos a contar historias, porque al final la visualización de datos lo que consigue es eso, que personas de diferentes perfiles se auren con un mismo objetivo. ¿Qué tenemos que hacer al plantearnos un Dashboard? ¿Por dónde empezar? Lo que tenemos es un lienzo en blanco donde nosotros vamos a decidir qué pintamos. Entonces, hay que hacerse muchas preguntas, hay que poner sentido común. Estas son 4 preguntas que para mí son imprescindibles, que es ¿a quién va dirigido? Tenemos que pensar la persona que va a ser receptora de este Dashboard, porque no es lo mismo los datos que va a querer ver un CEO de una empresa que una persona de marketing o de otro departamento. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Por qué hacemos este Dashboard? No es lo mismo un Dashboard global de una página web que uno enfocado a una campaña, enfocado más a SEO o a lo que sea, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué información debemos mostrar? Como ya he dicho, somos nosotros quienes vamos a seleccionar la información que vamos a poner en el Dashboard. Entonces, hay que seleccionar las métricas y KPIs de diferente manera según el tipo de Dashboard, pero siempre enfocado a los objetivos y microobjetivos. No van a ser los mismos objetivos los que tenga un e-commerce a los que tenga una página de creación de contenido. Un e-commerce a lo mejor nos vamos a centrar más en KPIs y métricas de conversión, de ingresos, transacciones, tasa de conversión, pedido medio, etcétera. Y una página de contenido nos vamos a centrar a lo mejor en el comportamiento del usuario, en la duración de la sesión, en las páginas que ve, en si interactúa o no interactúa, etcétera. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Pues hay muchas herramientas de visualización. Las más utilizadas son estas 3 que he puesto ahí, que son Power BI, Tableau y Data Studio. Y nosotros vamos a utilizar Data Studio. ¿Por qué? Porque hemos comprobado que con algo muy básico o fácil podemos crear un impacto visual muy potente si le metemos un buen diseño. Y ahora vamos a ver las ventajas e inconvenientes de Data Studio. Como ya sabemos, es una herramienta más limitada. Pero tiene como ventajas que es gratuito, que tiene buena usabilidad, es rápido porque tiene una interfaz muy intuitiva, no requiere instalación y además al ser de Google se conecta muy bien con el universo Google, que vamos a utilizar muchas veces Google Analytics y la conexión es buena. Como inconvenientes, pues la limitación de fuentes de datos, no se puede conectar a ciertas herramientas, a CRM, etcétera, como otras. La poca variedad de gráficos y escasa personalización. Pero como ya he dicho, si sabemos hacerlo bien, podemos crear algo muy bonito con algo sencillo. Estas son las características de un buen dashboard que quiero que queden claros sobre todo en esta charla, que son la selección de métricas y KPIs, como ya he dicho, siempre con enfoque a los objetivos y microobjetivos tanto del dashboard como de la empresa. Cantidad de datos, que sea suficiente, pero nunca excesiva. No queremos que quien lo reciba tenga la mítica parálisis por análisis esta. Y si queremos ver más información, siempre podemos recurrir a la fuente de datos. Al final la función de un dashboard es facilitarnos esos datos más importantes. Personalizar. Cada dashboard va a ser único. Cada dashboard necesita una visualización, necesita unos datos diferentes, entonces cada uno tiene que ser diferente. Visualmente atractivo. Queremos facilitar la comprensión de la información, pero además cuanto más bonito queda más impactante y llamativo y gusta más. Y la orientación siempre a futuras acciones. Queremos que con esta información se tomen decisiones y se lleven a cabo acciones. Y ahora vamos a pasar a la acción. Sí, esto ya es más de mi campo. No, espera, te queda el mío. Me queda un poquito. Ah, vale, sí, perdóname. Me he adelantado yo. Uy, qué ansia de hablar tiene. A ver, el planteamiento del dashboard. ¿Por dónde vamos a empezar? Como ya he dicho, tenemos un lienzo en blanco. Y esto es como cuando llegas el primer día al trabajo y dices, vale, muy bien, yo me siento aquí y ahora, ¿por dónde empiezo? Entonces, tenemos varias formas de hacerlo, yo prefiero dibujarlo primero personalmente porque me gusta verlo así, porque además no pasamos directamente a la acción, sino que tenemos un tiempo para replantearnos, para pensar, etcétera. Además, si va a ser en Data Studio y son métricas fáciles o que tengamos al alcance, vale. Pero este, por ejemplo, es un caso de un dashboard que se iba a hacer en Tableau y que llevaba métricas calculadas, que había que hacer una serie de cosas para que esos datos estuvieran ahí. Entonces, preferí pintarlo primero y antes de llevarlo a cabo. O podemos ejecutarlo directamente en la herramienta. Esto es un dashboard básico, que de hecho es el del COVID, que vamos a ver luego cómo quedó, mucho mejor y más bonito. Pero, bueno, había que montar algo rápido porque al final el COVID es una cuestión temporal que queríamos sacarlo fácil. Y entonces lo montamos así y luego directamente con la capa gráfica, que es donde hace la magia a José, pues quedó algo mucho más bonito y llamativo. Y lo montamos con esto. Y, nada, ya te dejo. Ahora sí. Ahora sí puedes hablar de la magia que haces. Ahora va a hablar de la parte visualmente atractiva. Bueno, perdonad. Me adelanto un poquito. Pero, bueno. Pues, bien, con todo lo que ha explicado y también lo que luego aporta Raquel o un analista, ya sea de vuestra empresa o que estéis trabajando con ellos de manera conjunta, lo primero de todo es ver esos datos. ¿Y qué no me refiero con ver esos datos? Pues, bien, primero tenemos que saber para quién o qué van a ser utilizados o vamos a realizar esa visualización. En este caso debemos tener muy en cuenta para quién va a ser, si va a ser para un usuario final, un usuario más común, por así de esta manera de decirlo. O puede ser un usuario intermedio, los cuales podemos ubicar dentro de lo que sería una empresa. Y ahí ha puesto una relación que tenemos, por ejemplo, un usuario final con un B2C. Que a la hora de realizar cualquier producto que tengamos con objetivo de realizar un B2C, no es lo mismo que realizar un B2B. Sobre todo a la hora de aplicar lo que serían cuestiones de UX. Tener en cuenta que, por ejemplo, para un B2B, actualmente y según estudios de Forrester, solamente el 14% de las empresas aplican UX a esos productos B2B. O sea, ahí tenemos un nicho bastante grande. Y es por eso que dependiendo de ese usuario, pues, la forma que va a tomar esa visualización de datos, pues, puede ser, por ejemplo, para periódicos o publicaciones no especializadas. También algunos resúmenes de factura que nos envían tienen determinantes visualizaciones de gasto de luz, por ejemplo, en las eléctricas. Y en el caso de un usuario intermedio, pues, puede ser periódicos o publicaciones especializadas, como puede ser de manera más interna una empresa. Auditorías o lo que nos va a centrar ahora en la presentación y lo que es el sentido de esta ponencia que son los dashboard. Pero, bien, de manera indistintiva, ya sea un usuario final con el que vayamos a trabajar con el objetivo o ya sea un usuario intermedio, como bien ha explicado Raquel, tenemos que tener muy en cuenta esos microobjetivos dentro del dashboard. ¿Por qué? Porque eso va a afectar a la ola de graficar o codificar cada uno de los apartados y, en el caso de Data Studio, cada una de las páginas. Es decir, no lo es mismo una página que está muy orientada a datos de SEO que, a lo mejor, una página que está muy orientada a datos de UX, que tienes que rescatar a lo mejor algo que tenga que ver mucho más con flujos y comportamientos. Posteriormente, también tenemos que conocer los datos que se nos han pasado y los datos podemos dividirlo en dos tipos de variables. Pueden ser variables cuantitativas, las cuales se dividen en discretas, como podría ser el número de libros que es de una persona. También podría ser cuantitativas continuas, que sería, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con unidades de medición, peso, tiempo, distancia, etc. Luego también tenemos, por otro lado, lo que serían las variables cualitativas, las cuales, como bien indica el nombre, expresan una cualidad de lo que sería un objeto en concreto. Pueden ser ordinales, que existen en la realidad con un determinado orden, primero, segundo, tercero, también que son escalas de gravedad, por ejemplo, muy grave, grave, muy bueno o bueno. Y luego están las nominales, que las nominales no son de naturaleza numérica y tampoco existen en la realidad, como es, por ejemplo, una marca, un color, etc. Pero, indistintivamente ya conociendo el tipo de variables o de datos en los que nos enfrentamos, también de los objetivos, para quién va a ir y demás, lo importante que es un dato verdaderamente se fundamenta en el contexto, en toda la información que le rodea. El dato, por mucho cante que resulte, el dato por sí solo, el número por sí solo, no es información. Lo que le hace información es el contexto, es todo aquello que le rodea. A mí, por ejemplo, Raquel, si me pasa una Excel con una serie de números o una serie de parámetros o sea similar, en sí mismo no es una información. Tenemos que darle ese contexto, tenemos que darle todo lo que le rodea a nivel de información para que ese dato tenga un sentido. Como viene y dice aquí, los números tienen una historia importante en contar, depende de ti para la de la voz e incluso para que obtenga un sentido. Es por eso que el primer Excel que habéis visto, en verdad luego se tradució en esto, que es el estudio que hemos lanzado sobre el COVID-19. Es decir, a la hora de contextualizar un dato, este, tenemos que tener siempre en cuenta todo evento socioeconómico o político el cual incurra en esos datos. También acciones que nosotros como nivel de empresas y esos datos se han extraído a través de una estrategia nuestra que hemos aplicado, además, todo aquello, también estrategia que hayamos aplicado porque puede afectar a los datos. E incluso ya podemos obtener una pequeña contextualización o una mínima contextualización comparando dos tipos de visualizaciones o datos. Como puede ser en este caso, en la evolución del tráfico o la evolución de transacciones, que ahí ya nos da una pequeña información de qué ha pasado e que incluso ello nos puede dar cabida o la oportunidad de investigar más. Tenemos que tener en cuenta que todo dato, que toda información que utilicemos para contextualizar esos datos debe estar justificada. Y, sobre todo, no saturar. Y esto sí puede decirse que es el ejercicio más difícil que puede tener una contextualización de los datos. Buscar aquellas informaciones que verdaderamente le den sentido. Porque podemos colocar toda una serie de informaciones las cuales no otorgan ese sentido y perdemos por completo el sentido del dato. Y es así que ya conociendo lo que sería toda esa parte de contextualización de los datos, de qué variables vamos a trabajar, para quién es y también lo que vamos a realizar, pues ya nos ponemos a crear algo que es atractivo. Sobre todo, algo atractivo, pero que a la vez también funcione. En este caso, a la hora de trabajar todo tipo de dashboard, tenemos que tener en cuenta que hay, por así decirlo, como una escala de qué gráficas son las que mayor perfección de escala o mayor perfección de sentido del dato nos otorga frente a las que menos. Pero aquí debéis tener una importante consideración en cuenta. Si bien la escala que aquí nos dan William S. Cribbelan y Robert McKee las trajeron de una muestra grande de personas, las cuales indicaron, pues bueno, las barras comparadas de la primera opción es donde los usuarios entienden mejor la información y donde menos, pues unas áreas rectangulares comparadas que dos de menos. Pero también tenéis que conocer muy bien el analista con los que vais a trabajar en el caso del dashboard o quién va a traer esos datos o quién va a utilizar esos datos. Porque puede ser que haya esa determinada persona, usuario intermedio en nuestro caso, comprenda muy bien las barras comparadas, entonces trabaje muy bien con las barras comparadas, pero a lo mejor hay usuarios que están muy acostumbrados, pongámonos el caso, a un gráfico de tartas, que de tal manera que si le pones unas barras comparadas, a lo mejor nosotros suponemos que le puede servir muy bien para su trabajo, pero a lo mejor para él no. Él está acostumbrado a una visualización de datos concretas y hay que tener en cuenta que estamos trabajando con un cliente intermedio. Ese cliente intermedio tiene unos objetivos establecidos en un tiempo. Si ponemos una curva de aprendizaje a ese cliente intermedio que puede afectar a esa temporalidad de conseguir los objetivos, puede que no estemos cumpliendo el objetivo. Y es así que con todo lo que hemos estudiado, también teniendo en cuenta mucho el cliente con el que estamos trabajando, debemos crear un dashboard atractivo. Pero, sobre todo, un dashboard que funcione. Si así, por tener algún ejemplo que se está realizando, por ejemplo, que para, sobre todo para que nos dediquemos a la visualización de información, nos parece, por así decirlo, la Mona Lisa de la visualización de datos, es la visualización que realizó Charminar de el recorrido que realizaron las tropas napoleónicas hacia Rusia en el siglo XIX y también de cómo fue su regreso. Aquí podéis ver que una de las variables que las cuales indica que está en color salmón o a lo mejor beige, como lo veis bien, que es el camino de las tropas de ida y ahí podemos ver cómo es el camino de las tropas que vuelven en negro. Que bien, podemos ver que se caen entre caminos y demás y abajo del todo nos la comparan con la temperatura que estaba haciendo en ese trayecto. De una manera simple, aquí no se ha puesto en contexto, uno, el camino de las tropas, dos, cuántas tropas han ido y tres, cómo en el camino de las tropas y la propia cantidad de tropas se vieron afectadas por la temperatura que hizo de camino a Moscú, en este caso hacia Rusia. Y es así que teniendo todos estos elementos en cuenta, pues aquí podemos decir que como bien explicó Raquel, lo que en un primer momento obtuvimos, por así decirlo, como un mínimo producto viable de lo que fuese dashboard que ella realizó o que ella también le entregó en cuanto a datos, pudimos realizar lo que era el estudio del COVID-19 de una manera mucho más visual, mucho más atractiva y que incluso podía atraer a otros públicos potenciales para poder visualizar. O sea, la manera también de mostrar los datos puede atraer a otro tipo de gente es que a priori puede que no le interese esa información. Y aquí también tenemos otro ejemplo que también hemos realizado para clientes, que el cual también a la hora de unos datos que a lo mejor de una manera que también pueden ser que estén muy poco contextualizadas, si les creamos por apartado y lo creamos visualmente que destaque sobre un fondo. O sea, aplicar lo que serían también muchas teorías de WX, contraste con el blanco, el blanco contrasta muy bien con fondos blancos, agrupar grupos de información, etcétera. O sea, ayuda también mucho a poder extraer esa información, siempre, como he dicho antes, teniendo muy en cuenta el usuario intermedio y de cómo trabaja y cómo extrae estos datos. Porque este va a trabajar con objetivos en un tiempo determinado o que tiene que cumplir en un tiempo determinado. Es así que para poder realizar este tipo de dashboard que sean visualmente atractivos, pero que sobre todo funcionen, como resumen tenemos que tener en cuenta uno, para quién es, el tipo de variables. Una mínima contextualización siempre. Hay que indicar, bueno, en Data Studio no está pensado mucho para contextualizaciones. Es bueno, podéis crear un determinado número de páginas que ayuden a recoger esa contextualización y ir a la lista o cualquier otra persona pueda acceder a esa página y poder información de contextualización que le ayude a dar sentido a los datos con los que está trabajando en otras páginas. Uno, crear y aplicar un look and feel a todo dashboard. ¿Por qué? Porque esto le puede, le otorga ser parte de un ecosistema dentro de una empresa o dentro de un cliente. O sea, siempre se está trabajando de una manera que determinados productos o determinadas creaciones digitales tengan una entidad que las cuales les relacione con la empresa, la cual es dueña, por así de esa manera decirlo. Un dashboard es lo mismo. Un dashboard hay que empezarle en este caso también con un producto B2B. Nosotros estamos realizando un producto para un usuario intermedio el cual va a tener que trabajar con él. Y luego también tener en cuenta que a la hora de aplicar un look and feel, porque bueno, siempre hay libros de estilos que dependiendo de los colores o gamas o textos que utilice pueden afectar o accesibilidad, como nos han comentado anteriormente nuestros compañeros, o que también puede afectar a la hora incluso de poder visualizar determinados tipos de información porque no contrastan los colores y demás. En ese caso siempre tiene que priorizar que sea la funcionalidad o la practicidad de ese propio dashboard. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para un círculo de tartas o para cualquier tipo de gráfica, utilizar más de 5 colores o codificar con más de 5 colores ya puede afectar a nivel de accesibilidad. Porque ya es muy difícil crear diferenciaciones entre 5 colores. En eso hay que tenerlo en cuenta porque igual que a la hora de trabajar con colores, pues bueno, siempre se puede decir, bueno, accesibilidad. Puede ser que a lo mejor sea para personas que tienen alguna deficiencia visual destacada o mayores. Error. Hay que tener en cuenta que a partir de los 30 años la mayoría de la gente ya empieza a tener problemas de vista, seas quien seas. O en el caso de que sea yo que nací bastante topo. Y luego por otro lado es cuidar la UX y la UI. Siempre teniendo en cuenta la herramienta de visualización que vas a utilizar para trabajar o para realizar ese dashboard. Porque dependiendo de uno o de otro tipo de herramientas, pues vas a tener que asistir de una u otra manera también al analista. O entregarle de una u otra manera los materiales para trabajar. Yo, en el caso de trabajar con Raquel, lo que hice fue primero un diseño general de todo el dashboard. Serían cifras no reales y demás para que ella pudiera ubicar dónde colocar cada una de las KPIs o informaciones. Y posteriormente cuando ella me dio el OK de, bueno, sí, OK, este me vale. Y porque puedo sacar todos estos datos, podemos diseñarlo. Le entregué la plantilla sin ningún tipo de KPIs y ya la adaptó. Que es el caso que, por ejemplo, se realizó para el caso del COVID o que estamos realizando para otros clientes. Y volver a recordar, cuidar al aplicar ciertos principios. Como he comentado, siempre hay que tener en cuenta que ese cliente puede estar con, aunque suene repetitivo, pero hay que tener en cuenta que trabajan con tiempos. Y lo que creemos nosotros que puede ser una muy buena práctica de manera general, puede ser un handicap o un punto, un pain point para poder realizar la labor del cliente intermedio, en este caso de un dashboard. Y, bueno, ya de manera general, por no entrar tampoco muchísimo en detalle, os podemos dar unos diferentes tips que a nosotros nos han venido muy bien y que también hemos trabajado y que nos resulta, a la hora tanto de contextualizar, dar información o incluso para poder facilitar hasta cierto punto la información de extraer en un dashboard, algunos pequeños tips. Por ejemplo, en este caso, la utilización de gráficas de baja densidad. Gráficas de baja densidad quiere decir que son graficaciones o codificaciones de datos de una manera muy sencilla y con muy pocos datos. En el sentido de que solamente vamos a destacar o vamos a codificar aquellos que sirven para un determinado objetivo. En este caso, por ejemplo, otorgo una primera, aquí el objetivo, por ejemplo, es contextualizar cada una de las KPIs en el sentido de una tendencia. Bueno, puedo ver que el usuario es un determinado número, pero esa gráfica que ponemos, o esa minigráfica, por llamarla así, que ponemos en este punto, nos sirve para poder contextualizar cómo ha ido en un determinado tiempo. Pongámonos de enero a marzo. De tal manera que puedo ver que los datos totales son de una manera, pero a lo mejor me interesa saber o a la hora de ver, por ejemplo, de que ha habido una pequeña bajada en un determinado día o en una determinada temporada de todo ese periodo, me gustaría incluso poder profundizar en ello. De tal manera que esta comparación nos permite diagnosticar puntos que, de otra manera, necesitamos realizar una investigación mucho más profunda, lo que supone más tiempo y lo que supone un uso de recursos mayor. De la manera que esto sí nos puede servir para poder sacar a la luz determinados puntos. Otro, comparativas individuales. Y esto también depende de cada uno de los tipos de los objetivos. En este caso, una comparación de competencias. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que, bueno, tres competencias en una sola gráfica a la hora de comparar en un determinado tiempo, puede que sí nos sirva, no nos molesta. Pero es el caso que a lo mejor queramos añadir muchas más competencias. O que tengamos la dificultad de que a focalizarnos solamente en una sola competencia, la otra información nos molesta. O también puede darse el caso de que, ya sea por motivos de accesibilidad, la utilización de colores no ayuda. En este caso, siempre a lo mejor es más conveniente una actualización de comparativas individuales. Yo voy a comparar los datos míos, el cliente está hablando, con los de la competencia de una manera individual. De tal manera que puedo saber cómo es la evolución que ha sufrido una competencia frente a los comparados con los míos o de otra. Claramente, a la hora de si son muchísimas competencias, siempre hay que tener en cuenta de poder realizar un, de buscar lo que serían elementos agrupadores, ya sean de sector o de país. Porque hay que tener en cuenta que un gran número de competidores, en este caso en concreto, al fin y al cabo, pongámonos el caso de que son cientos, ya dificultaría muchísimo la lectura. De tal manera que hay que crear agrupaciones de algún tipo para poder extraer ese tipo de información. También la utilización de referentes del día a día. Y en este caso ya sean digital o incluso reales. Eso también ayuda muchísimo a la visualización de determinados datos. Como es en este caso, por ejemplo, una posición de resultados según las keywords utilizadas. Es decir, la primera visualización, es más un tipo lista, es una manera muy sencilla, pero que a lo mejor sí puede dificultar a la hora de comprender y sobre todo extraer los datos. De tal manera que utilizar una referencia real como es, lo posiciono como se vería en una página o en una supuesta página, haciendo un ejercicio de abstracción, y al lado te pongo todas esas keywords que estén relacionadas. De esta manera resulta algo más sencillo poder extraerlo. De tal manera siempre todos estos tips y todos los resultados que nos den la aplicación de estas soluciones o de cualquier otra, siempre es conveniente de comunicarlas con el cliente que vayas a trabajar o con el cliente o de manera incluso interna de vuestra empresa si estéis realizando ese trabajo de visualización de datos. Porque al fin y al cabo, cuando te lo digan los libros de que puede ser que sea la solución ideal y demás, al fin y al cabo, el check de que una solución es correcta o la va a dar el cliente, en este caso, intermedio con el que estáis trabajando. Si a él no le funciona, pueden decir los libros misa, pero no le funciona. Otro tip también a la hora de utilizar son elementos de storytelling. Esto también ayuda muchísimo, sobre todo, a la hora de estructurar una página, perdón, una página, un dashboard con los diferentes datos y sobre todo marcar una lectura. De manera que también si incluso tenéis la capacidad de crear una historia dentro de los datos, eso facilita muchísimo la lectura e incluso implica al usuario aunque no sea de manera consciente. Ya sea la utilización de determinados tipos de elementos lineales, ya sea por la utilización de elementos textuales que ayuden a ese storytelling o cualquier otro, estos son elementos que ayudan muchísimo. Y ya por terminar, con todos los tips que hemos comentado y sobre todo con todos los puntos que tanto de tener en cuenta para poder realizar un dashboard, ya sea tanto a nivel de compresión de los datos como a nivel de diseño, siempre lo primero es hablar con el analista. Tenéis que tener analista o el que esté encargado de extraer esos datos. Vamos en este caso analista porque es el punto que nosotros hemos destacado, pero independientemente de ese analista o quién extrae los datos. Primero, para poder comprenderlos. Segundo, para saber cuáles son esos objetivos o micro objetivos que se persiguen. ¿Para qué va a ser? Si va a ser para visualizar un dashboard de manera digital o inclusive si va a ser algún tipo de auditoría o de documento analítico interno que no sea a lo mejor interactivo, pero que sí necesite una visualización de datos. ¿Y para quién? Que puede ser una persona, varias personas, departamentos, o que incluso pueda ser una posible utilización de manera primero interna que después se vaya a realizar. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Lo que tenemos que tener como solución para ahora y también para posteriori. El segundo punto, diseñar. Sobre todo, tener en cuenta la herramienta de visualización a la hora de aplicar determinados comportamientos de UX, UI, interacción incluso, y también para quién es. Aunque hay que tener en cuenta también que a la hora de diseñar o a la hora de plantear un diseño, a la hora del diseño, no encorsetarse en una determinada herramienta. Es decir, tenemos herramientas muy potentes, ya sea Data Studio, Cacto, Queli, Tablo, da igual. Lo importante es sobre todo el objetivo que se persigue con la visualización en este punto, ya sea un dashboard o cualquier cosa, e incluso dar la posibilidad de decir, a lo mejor no merecen más trabajar en esta herramienta porque nosotros perseguimos este objetivo o no. En este caso, el objetivo que perseguíamos nosotros se le acaba totalmente con Data Studio. Y por otro lado, ya estaría aplicar el diseño. Y en este caso es muy importante siempre asistir al analista porque nuestro diseño se lo entregamos, lo aplica, pero hay que tener en cuenta que en el analista no tendrá nuestro punto de expertise a la hora de aplicar determinadas cosas, aplicar determinados colores, aplicar determinadas soluciones que nosotros tenemos que asistir. Siempre ellos nos van a asistir desde un primer punto a la hora de comprender datos, a la hora de extraer esos datos o a la hora de que ellos nos paren incluso de decir, esto lo tienes que visualizar mejor de esta manera o de no. Siempre tiene que ser un diálogo entre las 2 personas. Si se mantiene durante todo el proceso, ideal. Si por cuestiones de cliente no tenéis la posibilidad tampoco de hablar con el analista o la persona encargada de esos datos, aunque sea un poco raro, pero lo ideal incluso es ser un poquillo pesado. O sea, indicarle siempre algún tipo de mensajería o algún tipo de canal que podáis compartir para poder, para que podáis hablar de esos determinados temas. O sea, eso también sirve mucho porque incluir a esa persona analista dentro de ese proceso o la encargada de extraer esos datos, le estás, por así decirlo, elevando lo que sería dentro del proceso, dando alguna importancia que él mismo también se haga sentir importante dentro de ese proceso porque lo estás teniendo en cuenta. No va a ser un producto a cada vez final. ¡José! ¡José! Y ya está. ¡José tenía muchas ganas de hablar! ¡José! Quería mis minutos y... ¡José! Pero ya he acabado porque solamente era esta final frase. Di la frase, adelante con la frase. Nada, esto, visualizar lo que decía David McCandle, que es un periodista de datos, que visualiza la información, puede darnos una solución muy rápida a los problemas y podemos obtener claridad a la respuesta de una manera muy simple. Y ya estaría. Ahí hemos acabado. Muy bien. Muchas gracias. Yo os voy a... Te voy a pedir una cosa porque el verdadero triunfador de vuestra charla, tengo que deciros que no ha sido ni José ni Raquel, ha sido el canario. Se ha escuchado. Y eso que está afuera, ¿eh? Pues te quería pedir si nos lo puedes enseñar. ¡Ay! Es que me va a volver un poco loco, pero yo lo enseño. Esperamos un momento. Enséñanos. Enséñanos al canario, por favor. Bueno, Raquel, ¿hay alguna pregunta? A ver si desde realización me la pueden pinchar y así la respondes tú mientras José recupera el canario. ¿Cómo se trabajaría un dashboard en donde se trabajen datos cualitativos y cuantitativos al tiempo? Es mi caso en un dashboard en el que trabajo actualmente. Pues si te sois sincero, nunca he trabajado un dashboard con datos cuantitativos y cualitativos. Con la total sinceridad del mundo. Bueno, lo que habría que, yo creo que lo que habría que entender también es, que de hecho, si está el chat abierto nos lo puede decir, es que entiende por datos cualitativos. Mira, ahí lo tienes. Míralo, míralo. Mira, sabe que aparecía en página. Ay, qué bonito. Ya acabaron. Ahora está tranquilo. Ahora tiene el corte este cuando te pones en cámara. Ya, ya, ya. Pero oye, ha triunfado, te lo aseguro, ya lo leerás. Y está afuera, o sea, imagínate el tono que tiene. Ya, ya, ya. Que respecto a la pregunta del cualitativo y cuantitativo, habría que ver qué tipo de dato cualitativo es. Porque claro, hay muchos tipos de dato cualitativo, pero bueno, si quien ha hecho la pregunta nos quiere dar más detalle, encantados de responderlo. Y luego teníamos otra bastante interesante para que la respondáis. A ver si me la pueden pinchar Jorge o Ayua. Que era un tema de... Eso es. En un dashboard para un banco, ¿cómo haríais para que el product owner entienda que no hay que meter toda la info? Es decir, miles de tablas de datos interminables. Me gusta esta pregunta porque casi es más de gestión, es más de política interna, de intentar demostrarle a alguien la idoneidad de las cosas de una manera objetiva. ¿Cómo lo ves? Pues debería de ponerle a nuestra charla. A ver, también hay que tener en cuenta que al fin y al cabo es quién va a trabajar esos datos. Es decir, es igual como si dices, voy a meter todos los datos cualitativos de tal manera que siempre lo comprenda. Pues al fin y al cabo, pues eso va a entorpecer más si tienes que sacar determinados datos que otros. Pero claro, a la hora de poder lucharlo, si es sí o sí que el product owner dice, pues queremos meter todos estos tipos de datos. Habría que preguntar. Pero bueno, para el objetivo que persigues, ya sea a medio o corto plazo, para la persona que lo va a utilizar y lo que te van a pedir, ¿es necesario que tengas esos datos o no? También hay que mirarlo. Sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que yo también entiendo la pregunta. Porque va por un tipo de perfil que al final está habituado a hacer unas consultas de datos muy estandarizadas desde hace muchos años o desde hace mucho tiempo. Y al que es muy difícil cambiarle... Sí, es que el problema de evangelizar muchas veces es o intentar reducir de ciertos puntos y que vaya viendo de manera progresiva que esa reducción es positiva. Pero claro, todo depende de cuán cuadriculado sea esa persona. Que hay veces que es no y no. Bueno, aquí nos han aclarado lo de los datos cualitativos. O sea, se refieren, por ejemplo, a si un equipo es bueno, malo, regular. O sea, más tipo... En realidad, lo que yo entiendo es que te refieres más a tipo valoraciones NPS mezcladas con datos cuantitativos de volúmenes, de volumetrías. Entonces, bueno, yo creo que en este caso no habría una gran diferencia. Se parece un poco a lo que nosotros hicimos en la visualización del COVID. Tienes una parte de datos de corto y otra parte de datos de largo, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Entonces, ¿se podría separar por secciones o hacer distintas páginas? No sé, habría que verlo. Sí. Bueno, yo creo que el tema de las secciones es importante. O sea, partirlo en secciones y luego sobre todo dejar claro en cada una de las secciones cuál es la fuente de los datos. Porque a veces en los dashboards, cuando hay mezclas de datos, no acaba de quedar del todo claro de dónde sale cada uno de los datos que compone cada uno de los widgets o cada uno de los módulos. Pues oye, muchas gracias por vuestra participación. Habéis quedado estupendos en cámara. El canario, ya te digo, que ha arrasado. O sea, luego lo podrás leer. O sea, el canario ha arrasado. Un canto, un gorjeo, una cosa celestial. Yo como tengo los cascos, pues no le oía bien. Pero cuando me lo he quitado he dicho, basta, ya está. Ya sabe que estoy delante de cámara y quiere él también. Que es un protagonismo. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por vuestra charla. Un aplauso para vosotros. Y disfrutad ahora del momento desea terminado. Que vaya muy bien.